Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio de T&Talk Legal. El día de hoy estoy emocionado porque tengo un invitado especial. Se los presentaré más adelante y vamos a hablar acerca de temas fiscales. Recuerden que en nuestro programa de T&Talk Legal abordamos temáticas con tinte jurídico que tienen relevancia o practicidad en nuestra vida cotidiana. Así que prepara tus notas para que estés muy atento y nos vemos en este programa. Y bien, pues vamos a entrar en materia ahora, pero antes quisiera presentarles a mi invitado de hoy. Me acompaña en esta tarde el licenciado Edgar Berzahín. Bienvenido, licenciado. Es un gusto tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias, Uriel, por la invitación. La verdad es un placer estar con ustedes. Les comentaba hace rato que habíamos estado aquí hace un par de años cuando... Era otro formato, pero es un gusto, la verdad, acompañar. Siempre es un gusto contar con su compañía por acá, licenciado. Y bueno, vamos a hablar del asunto fiscal. Y fíjense que yo cuando estaba pensando en este tema, en esta temática, es como inevitable que este tema nos dé un poquito de temor a la sociedad en general. Y digo temor fundado en el desconocimiento, porque uno se imagina al fisco o a este asunto de pagar impuestos como algo negativo, ¿no? ¿Cuál será la utilidad de los impuestos en la vida diaria? ¿Quiénes son los que pagan impuestos o por qué una persona debería de saber algo referente a impuestos en su vida? Bueno, los impuestos tienen una razón de ser, una razón muy justificada. Si no hay impuestos, el Estado no sobrevive y si no hay Estado, hay caos. Es un principio, ¿no? O sea, el Estado, cualquier Estado, el Estado mexicano, el Estado, Estados Unidos, el Estado francés, necesita ingresos. Y la mayoría de los ingresos son a través de los impuestos. Y con este dinero, el Estado presta los servicios que tiene que prestar. Entre ellos la seguridad, por ejemplo, la salud pública, que yo creo que lo estamos viviendo de una manera brutal, ¿no? El descuido de la seguridad de salud ha causado un efecto terrible a nivel mundial. Digo yo, ahí están, mil expertos, ¿no? Los hechos, las noticias. Sí, las noticias son brutales, ¿no? Ok, bueno, pues ya que es tan importante y tan relevante en la vida de los ciudadanos, pues más nos vale, más nos vale darnos el tiempo para conocer. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante específico, que es las operaciones inexistentes. Pero antes me gustaría, licenciado, pedirle que nos contextualice un poco, ¿no? Para qué tipo de actividades este asunto de las operaciones inexistentes o simuladas tienen injerencia, en qué casos se pueden presentar o cómo nosotros podríamos ser, pues a lo mejor, usuarios de ellas o víctimas de ellas, ¿no? Sí, mira, las operaciones inexistentes, de entrada vamos a tratar de dar un concepto, son aquellas operaciones por las cuales se expide un comprobante fiscal digital que reúne todos los requisitos que marca la ley y se paga. Y al aparecer de primera mano, todo está bien. Sin embargo, esa operación nunca se realizó. Me refiero a no se entregó el servicio, no se entregó la mercancía, no se realizó nada. O sea, se queda como una especie de, y por eso es simulado, de que algo pasó que nunca pasó. Ahora, ¿quién podemos quedar ahí? Todos, todos, todos. Desafortunadamente se volvió una mala práctica a nivel nacional el que mucha gente, para bajar sus impuestos, para pagar menos impuesto de la renta, pagar menos IVA, empezó, y hay que decirlo en esos términos, a comprar facturas, a comprar comprobantes fiscales digitales, para decir, tengo un gasto deducible y entonces pago menos impuesto de la renta. O sea, pagué un IVA y entonces disminuyó mi IVA por pagar, pero nunca se realizó nada. Y esto actualmente es una cantidad verdaderamente estratosférica de lo que se deja de pagar de impuestos por estas operaciones simuladas o inexistentes. Entonces, ¿quiénes podemos estar ahí? Cualquiera que haya comprado un comprobante para bajar su impuesto sin que se le haya prestado el servicio, sin que se le haya entregado el bien. Entonces, puede ser cualquiera. Desde uno chiquito hasta un verdadero monstruo empresarial. Ok, entonces, estamos hablando de que tanto personas físicas como personas morales, independientemente de su régimen fiscal o de su actividad, podrían hacer uso de estas simulaciones en el afán de disminuir las contribuciones que les corresponde hacer. Es correcto, así sería. O sea, cualquiera puede ser culpable por participar en esto o en un inocente involucrado en un asunto a veces sin querer. Porque nos vamos a dar cuenta ahorita en la plática que puede haber supuestos de gente a la que se declaran excesos operaciones materialmente por error de él, o por no hacer las cosas bien, o por inocente, o porque se le fue. Ok. O incluso para la gente que maneja su contabilidad mediante un tercero, mediante otros que te dicen, sabes que yo te lo arreglo, tú tráeme lo que tengas, yo te lo arreglo, y uno no sabe en realidad lo que se hizo o lo que se dijo, y pues de pronto ahí puede aparecer una de estas, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas del sistema mexicano. O sea, que todo mundo trata de buscar salidas extrajurídicas. O sea, que se los arregle el amigo del amigo del amigo del amigo del presidente. El amigo del amigo del amigo del senador. Y hay formas legales, que así es como debe ser, para tener soluciones adecuadas. Para saber exactamente en dónde estamos parados, y cuál es el verdadero riesgo, y cuáles son las verdaderas consecuencias. Ok. Bueno, me gustaría que aclaráramos para todos nuestros espectadores. El asunto, usted mencionó que usualmente o frecuentemente se utiliza la simulación para deducción. ¿Cómo funciona, licenciado? A lo mejor hay alguno de nuestros seguidores que no le queda muy claro el asunto de deducir impuestos. ¿De qué se trata el asunto? Deducir es el derecho que tengo yo de disminuir mi base tributaria. Es decir, yo pongo impuesto a la renta por los ingresos que tengo. A esos ingresos yo le puedo restar los gastos que haya realizado para poderlos obtener. Pongamos un ejemplo. Yo me dedico a hacer instalaciones eléctricas. Entonces, ¿qué necesito yo para hacer las instalaciones? Pues necesito cable, necesito herramienta, necesito cinta, necesito clavos, necesito talados. Bueno, muchas de esas cosas yo las puedo disminuir de lo que te cobro. Tú me contratas para arreglarte este estudio, y te digo, van a ser cien mil pesos, pero necesito gastarme cincuenta mil pesos en material. Entonces, bueno, ese material, de los cien que te cobro, yo le quito los cincuenta. ¿Y cuál es mi utilidad? Cincuenta. Y sobre los cincuenta pago impuesto a la renta. De esos mismos cien, yo te cobré dieciséis de IVA y tuve ocho de IVA pagado. Entonces, a los dieciséis de IVA que te cobré, le quito los ocho que pagué y ahí pagó. Sí, sí. O sea, ha sido fácil. Pero muchas veces yo digo, es que yo no quiero pagar sobre cincuenta. Yo quiero pagar sobre veinte. Entonces, me invento gastos a través de facturas, estas facturas apócrifas, o comprobantes fiscales de operaciones sin exceso simuladas, y entonces invento más gastos. Diz que compro más clavos, diz que subcontrato a una empresa que me ayuda a instalar cualquier otro gasto que yo necesite, y entonces le meto otros treinta mil pesos de gastos y ya no tuve cincuenta de gastos, sino ochenta, y pago sobre veinte. Y lo mismo pagaría con el IVA en la proporción que fuera, ¿no? Así opera. Entonces, estas simulaciones disminuyen en realidad la base sobre la cual se calcula el impuesto. Exacto, también. Ok, bueno, pues a lo mejor esta información es nueva para algunos de nuestros, de las personas que nos acompañan, pero más nos vale estar al pendiente y estar con el conocimiento de que estas actividades pueden realizarse y, pues de alguna manera, que aquí el perjudicado sería el Estado, ¿no? Según mencionamos que nos corresponde, pues, tributar al Estado para que él cumpla con su función, que la cumpla, que no la cumpla, que la cumpla, como a mí me gusta, es un tema diferente. Es correcto. Pero, digamos que en la cultura de legalidad y en la cultura fiscal, al ciudadano le corresponde cumplir con sus contribuciones, ¿no? Es correcto. Y si hacemos uso de estas, pues, figuras, estaríamos afectando el Estado. Ahora, ¿el Estado cómo actúa cuando detecta algún movimiento? Si supongamos que yo quise comprar una factura para deducir mis impuestos ahí dolosamente, ¿qué pasaría? O sea, ¿quién me puede verificar? ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Cómo se van a dar cuenta? El Servicio de Administración Tributaria, que es el órgano de la Secretaría de Hacienda, que se dedica a la parte fiscal, a la parte tributaria, a la parte recaudativa. El famoso SAT. El famoso SAT, sí. Muchos dicen Satanás y otros les dan otro término, pero esa es otra historia. Ok. De manera de chiste malo. Revisa la situación del contribuyente. Hay una serie de factores que le indican al SAT el por qué esta persona está vendiendo facturas o facturando operaciones inexistentes, que tiene mucho que ver con muchos ingresos y muchas deducciones, así, pero a una velocidad acelerada, ¿no? Entra un millón y sale un millón. Entra... Entonces, la entradidad te empieza a revisar estos movimientos tan rápidos. Medios sospechosos. Medios sospechosos. Y entonces, revisa, por ejemplo, su declaración anual y dice, a ver, ¿cuánto ingresó? ¿Cuánto gastó? ¿Qué activos tiene? Y resulta ser que hay empresas que no tienen activos. O unos activos muy marginales, ¿no? O sea, mobiliario, equipo, oficina, 20 mil pesos. Ventas, mil millones. Compras, 900 y le quedan 10 pesos de utilidad. Esto no cuadra, ¿no? Ok. O no tiene nada de personal. Personal cero. O dos trabajadores para mil millones. ¿Cómo lo hizo con dos trabajadores que no...? No negamos que el tema de la informática ha generado empresas de empleados casi cero y de activos marginales con... Pero son excepcionales. O sea, no son la mayoría. Y no, por ejemplo, una constructora. ¿Cómo es posible que una constructora no tenga trabajadores? ¿Cómo es posible que una constructora no tenga maquinaria? Y podríamos decir que a lo mejor... Bueno, subcontrato. Bueno, pues, ¿a quién le subcontrato? ¿Cómo le subcontrato? Por eso hay un procedimiento para que tú, si la autoridad te dice, tú eres, utilizando el término común, un facturero, un facturero, me demuestres que no lo eres. Hay una forma de demostrar que no es. ¿Sí? Ok. Y entonces el Estado tiene esta facultad de verificarlo. Sí. O sea, si allá al SAT le suena una discrepancia entre lo que dice que hace una empresa y lo que en papel aparece, pues él tiene la facultad de investigar. Es correcto. Y pues ahí habrá que comprobar que uno está haciendo las cosas bien. Así es. O ser evidenciado que no, ¿verdad? Respecto a eso, es muy importante hacerse ceguento. El artículo 68 del Código dice que todo lo que haga la autoridad se presume legítimo. No lo dicen las palabras, pero es el sentido que se le da. O sea, todo lo que hace la autoridad tiene una presunción de legalidad, es decir, de certeza jurídica. Entonces, podemos estar ante el auto más arbitrado del mundo. Si tú no le impugnas o no rebates su legalidad, ese acto de autoridad se vuelve legítimo 100% por el transcurso del tiempo. Entonces, si la autoridad viene y me dice con un oficio que me notifica por buzón tributario, porque ahora todo es por buzón tributario. Esa manera electrónica. Te dice, a ver, mi estimado Uriel, tú eres facturero. ¿Por qué? Porque no tienes activos, no tienes personal, no cumples con una serie de condiciones que yo estimo necesarias para tu actividad. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes 15 días para a través de buzón tributario contestarle y decirle, no, sí tengo activos, pero los tengo arrendados. O sea, yo arrendo y le pago a alguien. Tengo personal, tengo dos, pero en realidad para la construcción o para la actividad yo contraté a esta empresa y aquí está la forma en que le pagué. Y con todo eso yo le contesto. De que me notifiquen a mí, a que yo le contesto, tengo 15 días. Pero aquí es importante señalar que esos 15 días no empiezan cuando me llega el oficio al buzón, sino el SAT. Aparte del buzón me tiene que notificar en su página electrónica, en la página del SAT, y me tiene que notificar publicándome en el diario oficial de la federación, que esa se llama la lista gris. Todos aquellos contribuyentes que el SAT de primera mano estimó que eran factureros. Ok. Entonces, pues, hay que andarse con cuidado en este sentido, ¿no? El SAT o el órgano fiscalizador tiene esa facultad de investigar, pero aunque nos esté imputando esta cualidad de factureros, uno tiene medios de defensa también. Bueno, sí, primero tiene un procedimiento de aclaración, y ya si nos dijera que no al final, podríamos intentar una defensa. Ok. Una aclaración de ese comunicado, por así decirlo, del SAT, del que se presume legalidad. Bueno, antes de continuar, me gustaría enviar saludos a las personas que nos están viendo por ahí en las redes sociales. José Zamora. Saludos, José. Gracias por acompañarnos. Les invito a que pueden dejarnos sus comentarios o sus preguntas para el licenciado. Tal vez aquí, si usted tiene una tiendita o si usted ha sido víctima de manejos de este tipo, pues, es ahora cuando hay que estar informados para salir adelante, ¿no? Lorien Sanz, Alejandro Urias, Karina Rivera y Cass JA. Gracias por sintonizarnos. Y, bueno, vamos a irnos al primer corte y regresamos con este tema de los movimientos simulados. Quédense con nosotros. Pues, estamos de regreso en este episodio de Tiantalk Legal hablando de asuntos fiscales. Para quienes nos acompañan recién, les vuelvo a presentar a nuestro invitado de hoy, licenciado Edgar Berzahín. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y estamos hablando sobre el asunto de las operaciones simuladas al momento de hacer las declaraciones o en el ámbito fiscal. Licenciado, nos comentaba antes del corte previo que cuando la autoridad se da cuenta de que probablemente hay una operación simulada, existe un procedimiento que ya toca que el contribuyente aclare en su caso. Pero, ¿cómo se lleva a cabo este procedimiento? Bueno, comentaba yo que la autoridad verifica la situación del contribuyente en sus declaraciones y con información de otras autoridades. El IMSS, el Infonavit, Tesoría del Estado, el Registro Público. Casi siempre hace una pequeña investigación a través de oficios para decirle, oye, dime qué tiene o qué ha hecho, qué ha comprado, qué ha vendido. Y eso te lo notifica en un oficio. En un oficio que te dice, oye, para mí tus operaciones son simuladas en un periodo determinado, un año, dos años, tres. Entonces, porque la información que yo tengo, de la información que yo tengo, de tus declaraciones, de lo que me dijeron las autoridades, no tienes los elementos, no tienes personal, no tienes infraestructura, no tienes equipo, no tienes material, no tienes ni directa ni indirectamente la forma de prestarle servicio o de enajenar lo que dices que enajenas, las mercancías que dices que enajenas. Entonces, te notifica, comentaba yo, producción tributaria, te notifica publicándote en su página y te notifica publicándote en el Diario Oficial de la Federación, que eso es lo que llamamos la lista gris. ¿Por qué se le conoce como la lista gris al Diario Oficial? Es donde se publican las leyes y todo eso también, ¿no? Se llama lista gris porque son los presuntos malos. Porque luego, al final, si te declaran culpable, valeme el término, o sea, si te declaran que tus operaciones no existen inexistentes, te ponen otra lista, la definitiva. Esta ya es negra. Y esa es la negra, exactamente. Porque esta es la gris y esta es la negra. Entonces, es un escenario de neutralidad del asunto del periódico oficial. Así es. Porque es gris todavía. Pero se vuelve importante la publicación del Diario Oficial porque a partir de ahí empiezan tus 15 días para contestar. O sea, aquí hay un término o aquí hay un espacio o un vacío en la ley que para mí tenía un tinte de ilegalidad o de inconstitucionalidad del precepto del artículo 69 del Código porque no dice cuánto tiempo va a pasar entre que me notifica por buzón tributario y me publica. Entonces, si no sabemos cuánto tiempo va a pasar, puede pasar un mes, seis meses, un año, tres, cinco, diez, veinte años. ¿Cuántos años va a pasar de que inició su facultad notificándome a mí y luego cuándo publica en el diario y empiezan los 15 días? Entonces, para mí ahí hay un estado de inseguridad jurídica porque no sé cuál es el tiempo legal y razonable para entre el primer acto de molestia que es la notificación del oficio individual al contribuyente y la siguiente etapa que empezarían a correr los 15 días con la publicación del diario. la ley no me dice en qué espacio y tiempo. Entonces, para mí hay un vicio por inseguridad jurídica. Ok. Pero bueno, eso no se ha discutido en tribunales, nosotros no lo hemos querido plantear todavía, lo tenemos como guardado como un agravio para el futuro porque nos ha tocado defender muchos casos de estos. Sí. Pero bueno, siguiendo con esta trama, ¿qué hago o qué debo de hacer yo dentro de los 15 días? Bueno, ¿qué le tocaría hacer al contribuyente? Exactamente. ¿Qué hago? Bueno, juntar toda la documentación que yo considero pertinente para acreditar que mi operación o las que yo hago son reales, son verderas, tienen substancia económica y tienen substancia material. Es decir, sí se hicieron y hay una razón de negocios de por qué se hicieron. Para mí, y pareciera que tendría hasta que justificar, aunque no es del todo, para el otro. Eso lo tendría que justificar cuando a él le llegue su momento. Ok. Pero, o sea, yo contesto, de hecho hay una forma o más bien hay un formato que te dice cómo debes de contestar en cuanto a requisitos, que es la ficha 156 del Código Fiscal del anexo 1A de la resolución inicial de la N Fiscal. Ahí te dice qué debería llevar, qué debe contener a grosso modo tu trámite de contestación. Como una guía para que proporcione los elementos. Así es. Ok. Licenciado, entonces cuando uno, y es que suena como hasta lógico, ¿no? Si uno se topa con esta obligación de que, oye, me tienes que declarar, ¿no? Tienes que declarar y hay una opción de que te quitemos menos dinero, por así decirlo, de que el SAT te descuente menos dinero o de que le des menos dinero al SAT, pues a lo mejor el contribuyente hasta de buena fe en la ignorancia diga, pues si puedo deducir vestuario, si puedo deducir gastos médicos, pues oye compadre, pásame una factura, ¿no? Así es. Ahí, pues estamos hablando de un caso de deshonestidad, básicamente, pero ¿es responsable tanto la persona que compra la factura como quien la expide? Exactamente, los dos son responsables, de hecho, este artículo está diseñado en la primera parte para la responsabilidad del quien expide la factura, en la segunda parte que son los últimos dos párrafos, este, es para el que recibe la factura, es decir, si la autoridad dice que el que expide la factura tiene operaciones inexistentes, el que recibe la factura de que se va a la lista negra a este sujeto, el que recibe la factura tiene 30 días para irle a tocar la puerta al SAT y decirle, mira, yo no sé lo que hizo aquel, pero la mía sí es real, o sea, mi operación sí es real, y eso sería para todos los clientes de esta persona que está en la lista negra de que sus operaciones son simuladas, porque también puede ser y pasa con frecuencia y por eso el chiste al principio de la plática de que siempre queremos que el amigo del amigo del amigo lo arregle, nos ha tocado ver gente que son empresas reales, que hicieron operaciones reales, les llegó el requerimiento por alguna circunstancia y no lo atendieron porque se las iba a arreglar el amigo del amigo del amigo del amigo del secretario de Hacienda, ¿no? Nunca se atendió, nunca se aportó nada, se fue en automático el proceso, aparecieron publicados y luego meses después, años después a veces, a un cliente le dice el SAT oye, es que tu proveedor era malo y entonces este proveedor le reclama al, este cliente le reclama al proveedor oye, es que me dicen que tus operaciones son malas, son falsas, son simuladas, entonces, si te fijas aquí, involucraron a los dos sujetos, uno el que vendió las facturas y otro el que compró las facturas, por decirlo así, pero desafortunadamente hay muchos casos de gente que actuó bien, es decir, la operación es real, se realizó, se prestó el servicio, se entregaron los bienes, pero porque al primer sujeto, es decir, al que prestó el servicio en ejerción de los bienes, no atendió la diligencia porque quería, repito, que el amigo del amigo del amigo del amigo se lo arreglara, luego vienen contra estos. Ok, entonces, incluso tratándose de un caso que parezca ser de operaciones simuladas, pero que en realidad no lo sea, pero por omitir el ese... Atender el trámite. La aclaración o atender el trámite, este, pues uno, ahí se va entre el proceso y resulta mal, ¿no? Es correcto. Tuvimos un caso, un caso de una cantidad muy fuerte, de una empresa que incluso importaba equipo, equipo de filtrado de agua. Se lo vendía a los grandes hoteles a nivel nacional. Hacía movimientos grandes. Cancón, Vallarta, eran sus clientes. Entonces, estás hablando de negocios, negocios, ¿no? Bueno, no, que el control lo va a arreglar, no, que mi amigo el no sé qué, no, se le fue, se le fue, y él tenía una empresa pequeña al que le vendía también algunos materiales, o sea, una hermanita. Bueno, todo lo importaba, o sea, no compraba nada que era, importaba el equipo y lo vendía así como los filtros. Bueno, el SAT, pues tiene los pedimientos de importación, o sea, el SAT no puede decir que desconoce que la operación no es real, pero pues no lo chacó, se dio cuenta porque su empresa filial le dijo al SAT, me debes tanto porque tu proveedor es falso, y fue cuando se dio cuenta, o sea, un año después. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Todo era real, tan real que la mercancía que vendía, pues era importada y pasó por las aduanas y hasta los pedimentos. Si eso es no real, que es real, ¿no? Claro, por eso la importancia de atender cualquier tipo de comunicación de la autoridad. O sea, olvídense del amigo, el amigo, el amigo, no. Contrata a alguien que sepa el tema y que realmente lo vea. No significa que no le puedas decir al amigo, el amigo que ayude a esta persona, que te facilite las cosas, pero nunca dejes de atender los oficios que te lleguen, los requerimientos que te lleguen, las invitaciones que te lleguen. De cualquier naturaleza, ¿no? De cualquier naturaleza y en materia fiscal más, porque en materia fiscal va a promover tu patrimonio. Aquí al final, si el SAT me dice quizás arbitrariamente que debes 100 millones y no lo atiendes y ese crédito se vuelve firme y es ejecutable, pues van a ir, ya no por los 100 millones, porque recordemos que cada mes con la inflación se actualizan los valores. Entonces, nos ha tocado ver muchos casos donde alguien decía originalmente... ¿A qué se refiere esto de que se vuelva firme? Ah, de que ya no puedas impugnar. De que como no contestaste ni aclaraste... Ni te defendiste. Consideramos también, aunque nos salgamos un poquito del tema, que una vez que me notifican una resolución definitiva, o sea, del crédito o esta donde me dicen tus operaciones son falsas o me debes tanto porque tu proveedor es falso, tú tienes 30 días para defenderte ya con un tribunal. Si no lo haces, en ese momento esa resolución ya es firme, ya es inimpugnable. ¿Por qué? Porque no la atacas en tiempo y forma. ¿Sí? La gente es muy reticente, honestamente, a contratar al abogado para que lo defienda contra el SAT. y el SAT en los últimos años ha sacado unas estadísticas bastante malas, bastante falsas, donde ella dice que gana todo, ¿no es cierto? La experiencia profesional del servidor y un día podemos invitar al licenciado Delgado que también da clase en su universidad y podemos invitar al doctor Benito que lo vamos a invitar a que dé clase en la universidad, ¿sí? Trabajamos en el SAT, en el tribunal, tenemos mucha experiencia. Ah, pues nos ponemos un panel aquí de... Sí, o sea, yo le puedo asegurar a lo mejor pedantemente que ganamos más del 90% de los juicios. Pero el SAT está con las estadísticas media rara donde ellos ganan el 60%. Y tú le preguntas a cualquier abogado y dices, pues mi caso no es. ¿Sí me entiendes? Y le preguntas a otro abogado y dices, pues yo tampoco, yo sigo ganando la mayoría, ¿no? Ok, entonces, digamos que en cierto sentido a veces la información con la que el SAT cuenta no necesariamente es correcta por sí, ¿no? Así es. Entonces, siempre es importante que recordemos que debemos, número uno, contestar y estar pendientes de atender cualquier notificación, cualquier requerimiento que nos haga la autoridad independientemente de su naturaleza. Es correcto. Y de darle el seguimiento que no sea el amigo del amigo. Por cierto, saludos a nuestros amigos contadores que nos sintonizan, el equipo de contadores de la Facu de Empresariales y Jurídicas. Un saludote. Pero bueno, a veces se les delega y digo, como usted menciona, el patrimonio tanto de las personas físicas como jurídicas está de por medio. Licenciado, ¿qué tan grave será? O sea, ya sea voluntario o involuntariamente, me vi involucrado en una expedición de una factura falsa o me dieron alguna y estoy en uno de estos supuestos de los que hemos hablado ¿qué tan grave es? O sea, ¿qué consecuencias tangibles así prácticas puedo recibir? Bueno, si yo soy el adquiriente de la factura, una es, si el autor ejerce facultades de comprobación, una de las domiciliarias, una de las reglas de gabinete, una de las reglas electrónica, me va a determinar un crédito por la parte correspondiente. o si tuve pérdidas, me las va a disminuir en esa parte, pero aparte me va a multar. Ok. Cuando hablamos de un crédito fiscal, ¿se refiere a algo que el contribuyente tiene que pagar a la autoridad? Sí, es como si usaras una tarjeta de crédito y tienes que pagarla. No, vas al banco y pides un crédito para financiar un carro, es lo mismo. Y lo que mencionaba esto de que con la inflación y las... Ah, ok. ¿También así como en la tarjeta de crédito? Sí, sí, aquí lo que tú le debes al SAT, vamos a suponer, le debes 100 pesos de impuesto de la renta. Hoy, tú tienes para pagar el día 17, no pagas. Ok. por no pagar el 17, el día 18 ya debes un interés que ahorita es como el 1.3 mensual, pero ese mensual se suma, o sea, por mes, por mes, por mes. Pero además, si pasa un mes, es más inflación, o sea, la inflación del mes transcurrir. Va sumándose proporcionalmente. la inflación y sobre la cantidad actualizada, vamos a suponer, son 100 pesos e inflación de un dígito, un peso, entonces son 101. Sobre eso se van a calcular los recargos. Ok. Nos ha tocado casos de gente que originalmente había, tenía una diferencia de un millón de pesos entre sus ingresos y sus gastos y ese millón de pesos se le hizo un millón de pesos de créditos fiscales o más. Es decir, el impuesto no era un millón, el impuesto era lo que debía haber pagado por el millón de pesos, que serían 350 mil pesos. Pero con el paso del tiempo, la inflación de los recargos y la multa, a la vuelta de tres años ya debía un millón de pesos. ¿Sí me entiendes? Ya. O sea, no eran 350, ya era un millón de pesos. Y si no lo atiende, igual sigue, Se le va, se le va, se le puede hacer cualquier cantidad. Ok. No, pues con más razón, ¿no? Regresando al asunto de qué tan grave es, antes de irnos al próximo corte, ¿se puede incurrir en alguna, usted mencionó una multa, ¿se puede cometer alguna infracción o algún delito? O sea, es una infracción administrativa, se puede incurrir en multas, se puede incurrir en otro tipo de créditos como impuestos, los que correspondan, renta, IVA, que son los más comunes, pero además, es un delito porque hay defraudación fiscal muchas veces. Un delito en contra del Estado. Exactamente. Aquí el perjudicado es el Estado. Y bajo la reforma del 8 de noviembre de 2019, si la cantidad defraudada, el importe de las facturas, dependiendo del caso, rebasa la cantidad de 7 millones 804 mil pesos con 270 pesos. Dicen que esos son los delitos de un peso, porque por un peso más, es decir, por 7 millones 804 mil 231 pesos se vuelve delito grave, se vuelve lavado de dinero, se vuelve delincuencia organizada y no sales ni confianza ni con nada. O sea, está fraccionado de acuerdo a, en este caso, a las cantidades, ¿no? Así es. Arriba de esa cantidad mágica, 7.8, por decirlo así, millones, el delito es grave y además, te pueden aplicar la ley de extensión de dominio. Entonces, tu patrimonio, ahí queda. Ahí queda. No, pues, hay que ponerse las pilas, bien atentos, sobre todo, en el sentido de conocer, de conocer, pues, las regulaciones de las que somos parte como contribuyentes. Y bueno, para seguir hablando de esto tan interesante, vamos a un corte, pero antes de irnos, me gustaría dar saludos a quienes nos están viendo. La licenciada Rocio González, un saludote, Lik, el licenciado Ventura, Allen González, Tenchi Vásquez, el usuario Gloom0612, Tere Ramos, Selima Roquín y Anaí Suárez. Gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que nos pueden dejar preguntas o comentarios ahí en las redes sociales para, pues, para conocer y ahondar un poquito más en el estudio de los asuntos fiscales. Ya volvemos. Pues estamos de regreso ya en nuestro último módulo del programa de hoy de T&T Legal hablando sobre asuntos fiscales. Licenciado, en el marco ya de que ahora con el asunto de la contingencia sanitaria, las nuevas modalidades de los negocios en la realidad comercial contemporánea, se está utilizando mucho el asunto del emprendimiento, ¿no? Aquí en la universidad particularmente se promueve mucho el aspecto del emprendimiento con sentido que aporta a la sociedad, los estudiantes de ciencias empresariales sobre todo reciben estas informaciones y ¿cuán importante considera usted que es el asunto de la cultura fiscal en el emprendedor de hoy? Es esencial, o sea, cualquier persona que emprenda una actividad productiva que va a generar un ingreso tiene que entender que una de sus obligaciones esenciales es pagar impuestos. Dicen que del único que está seguro es que te vas a morir y que vas a pagar impuestos. Todo lo demás... Dos certezas. Sí, hay dos certezas en la vida, ¿no? Eso es importante y que entiendan que los tiene que pagar bien y que tiene que asesorarse bien. Desafortunadamente los regímenes tributarios son complejos. Actualmente para este año se hizo una serie de reformas de que las plataformas sean las que retengan. al que realiza la operación, sea el vendedor. Como Uber le retiene a los choferes que realmente son los que prestan el servicio. Uber es una plataforma a la cual tú te inscribes para prestar el servicio por decirlo así de taxi, ¿no? Pero el servicio de taxi no lo presta Uber, lo prestas tú. Simplemente usar la plataforma. Entonces elegirlo de tal manera que Uber te retenga de lo que se cobra a través de la plataforma un porcentaje para pagar los impuestos. Se está usando la misma plataforma. Lo mismo sucede con plataformas como Amazon Mercado Libre que de hecho hace unos días por ahí Mercado Libre nos flasheó a todos con la noticia de que ahora las plataformas que uno viéndolo objetivamente digo si el contribuyente o la persona que tiene esta obligación le toca declarar y la plataforma automáticamente hace esta retención digamos que en términos generales pues es un es un progreso de alguna manera garantizaría el hecho de que las personas cumplan con su obligación. Ahora usted mencionó me llamó la atención ahorita que dijo que hay que declarar impuestos y hay que declararlos bien o hay que pagarlos bien ¿no? Es correcto. Existe una manera hablando del asunto de las operaciones inexistentes o simuladas digo evidentemente las personas que incurren en este tipo de actividades pues pretenden disminuir su carga de impuestos para declarar pero existirá alguna forma legal de diseñar no sé si algún plan fiscal una estrategia fiscal para pues hacer uso de las deducciones a las que tienes derecho y de alguna manera eficientar tu actividad comercial y a la vez cumplir con la obligación ante la autoridad Sí, sí hay formas o sea tú sí puedes planear sí puedes planear qué necesitas cómo lo necesitas cuando lo necesitas y eso te permite a ti planear tus gastos y calcular cuánto puedes pagar o sea sí hay formas no es fácil a veces puede ser muy complicado depende mucho del régimen fiscal depende mucho de tu actividad miren un caso particular de un cliente que estoy viendo ahorita es la contingencia sacó de mercado algunos algunas contrapartes por decirlo así ok algunos competidores y entonces su mercado se disparó entonces ahora cómo le hago para bajar mis impuestos porque estoy vendiendo más de lo que yo normalmente vendo entonces voy a tener una tila muy grande entonces puedes anticipar gastos por ejemplo o puedes aprovechar esos lujos para dar mantenimiento a bodegas o a maquinaria que aunque está bien pues puede estar mejor puedes implementar ese tipo de cosas a ver tengo esta bodega ¿qué puedo hacer para que esta bodega esté mejor? pues le puedo meter más iluminación mejor calidad de iluminación en lugar de tener esos viejos focos que gastan un chorro puedo meter focos más eficientes que iluminan mejor LED el costo es más caro de ponerlos pero el ahorro es otro la durabilidad es otra quizás pueda ser una recepción más cómoda para mis clientes que vengan puedo establecer un mejor sistema de cómputo puedo establecer una nueva línea de producción no sé buscar nuevos enfoques para que la utilidad también sea absorbida un poquito por algunos gastos que sean válidos que sean deducibles y que sean correctos para que mi impuesto baje en ese año el problema el problema es triven que a veces y por eso se volvió de moda esto de la factura de la venta de facturas porque luego había gente que hacía gastos y gastos y gastos o sea pintaban 10 veces el edificio o cambiaban los baños 3 veces al año como esa actividad les permite deducirlos pues la sobre explotaban entonces en la cuestión de la administración de un emprendimiento o de una empresa quienes se involucran o quienes son los que si yo soy un emprendedor si yo tengo un mini super o estoy emprendiendo un servicio en alguna plataforma digital incluso este a quien me tengo que acercar o que profesionistas serán los que debo consultar para atender porque según escucho aquí o sea el asunto de remodelar la bodega está vinculado con los impuestos ¿no? suena medio extraño eso pero todo está vinculado con los impuestos miren hay algo muy muy interesante y a veces suena muy pedante todo lo que hacemos en la vida donde haya dinero por medio donde haya patrimonio por medio que también es dinero es relacionado con los impuestos todo lo que hacemos si nacemos estamos relacionados con los impuestos y a partir de que nacemos ya ¿por qué? va si mi mamá se alivia en el seguro social significa que tuvo seguro social ya sea por ella misma o ya sea por su esposo entonces se pagó una porción al seguro social y eso era un impuesto que se llama cuota de seguridad social ¿sí? pero finalmente es un impuesto más bien es una contribución porque los impuestos son un tipo de contribución pero podemos decir que es un impuesto de manera general para que todo el mundo lo entienda no es meternos en términos tan técnicos ¿no? entonces ya estuvo yo nací y tuve un costo fiscal para el estado para mi papá para el patrón de mi papá que pagó una parte de yo hubo impuestos luego nací y me compraron pañales y los pañales llevan IVA ¿no? entonces ya hubo un impuesto para que yo tuviera pañales desechables o de tela también ¿no? la leche no esa no ¿verdad? pero la lata donde va la leche sí entonces el que empacó la leche tuvo que pagar un IVA por esa lata y él tiene que considerarla entre sus costos en un momento dado o ver que se lo devuelvan y si no eso devuelven es costo entonces también me costó a mí y le costó a mi papá ¿sí? o sea a ese extremo y además si yo voy y compro soy un niño de 10 años voy y compro papel de china para hacer algo que me pidieron en la escuela ese papel de china tuvo un IVA que había que pagar entonces ya tuve que ver con los puestos que yo no sepa es otra cosa ¿sí? si a mí mi papá me deja una herencia bueno esa herencia puede pagar impuestos en un momento dado en México el impuesto de la renta no se paga por las herencias pero ya hay la intención de generar un impuesto a las herencias como en Estados Unidos y otros países exclusivo para las herencias exclusivo para las herencias que hay países donde llega a ser el 50% de lo que heredas eso es en Estados Unidos entonces por eso se hacen luego planeaciones extrañas para no pagarlo pero bueno o sea todo tiene que ver si yo le regalo a usted estos libros que incrementan su patrimonio ¿hay un ingreso para usted? a lo mejor porque es simbólico el costo no trasciende pero imaginemos que le regale yo un Ferrari de un millón de dólares y usted tuvo un ingreso si rojo rojo Ferrari por cierto porque tiene su propio rojo usted tuvo un ingreso de un millón de dólares al tipo de cambio de 22 pesos pues multiplíquelo por 22 millones de pesos y usted tendría que pagar un impuesto sobre la renta por esos 22 millones de pesos pero yo se lo regalé yo ya pagué impuestos ¿dónde son tiene que ver? aquí es un nuevo ingreso para la licenciada Uriel todo lo que hacemos todo lo que hacemos en nuestra vida está vinculado con los impuestos nos demos o no nos demos cuenta queramos o no queramos queramos o no queramos de ese tamaño no pues que trascendente fíjese licenciado que aquí en las en las redes sociales comenta una una de nuestras personas que nos acompañan eh refiriéndose a a por ejemplo cuando alguien se equivoca al momento de timbrar una factura aquí preguntan que cuando te equivocas en el timbrado de las nóminas o ¿qué pasaría si te equivocas o haces una operación por error equivocada? pues puedes cancelar hay procedimientos hay un procedimiento para cancelar que viene en la miscelánea la miscelánea fiscal que sale cada año y se va modificando en el inter regula todo ese tipo de cosas como se cancela cuando se cancela los términos todo esto pero todo es posible ok entonces se puede se puede corregir podríamos decir que la autoridad hasta cierto según he percibido en la conversación hasta cierto sentido la autoridad está abierta a que tú atiendas esas observaciones incluso que le digas no te equivocaste porque la realidad es esta y con las debidas pruebas es correcto mire si regresamos al tema de la factura que vale la pena o sea yo contesto y de que yo conteste o sea a mí me dio 15 días para contestar vale la pena señalar el término recapitulando el procedimiento de la de la factura 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 exactamente ok y yo contesto y aporto lo que yo considero que es suficiente yo le puse es que mira tú tienes mi declaración anual ya vienen mis activos es muy común que la autoridad solo te diga mira es que tus activos fijos son estos espérame si mis activos son 50 mil pesos y tengo 50 mil de capital si pero estás dejando de considerar mis activos circulantes porque mucho de lo que yo hago son servicios entonces yo necesito activos pongamos un abogado yo para prestar mis servicios como abogado ¿qué necesito? una computadora un buen teléfono de cajón y si acaso un carro si no contrató para que me lleve mi traiga qué mansito o sea mis costos para el negocio son marginales y hay muchos servicios que así son todo lo que tiene que ver con consultoría el costo es marginal ¿qué más? rentar una oficina tener una auxilia pero comparado con los lo que pueden ser los ingresos el costo puede ser muy marginal si usted le pregunta a cualquier persona que preste servicios incluidos los contadores los abogados los que den asesorías sus costos difícilmente llegan a un 30% comparado con los ingresos entonces las plataformas te pueden ayudar para que tus costos disminuyan antes tienes que comprar todos los libros todas las leyes ahora son gratuitas las bajas ahí están en PDF ¿no? la autoridad de repente se equivoca y ve mal cosas que están bien y tú le puedes decir ¿sabes qué? ahí está mi declaración donde dice que yo tengo esos activos circulantes y tengo cuentas bancarias y tengo inversiones por cientos de millones de pesos por ponerlo entonces yo sí tengo forma de demostrar que tengo activos no tengo activos fijos porque mi servicio no necesita activos fijos porque mi trabajo es intelectual por el giro por el giro tuvimos un caso de un asesor financiero que asesoraba a los estados ¿qué gastos tenía el asesor financiero? ¿boletos de avión? ¿hotel? ¿qué más? nada su computadora su carro y cobraba unos honorarios de mierda altísimos o sea te espantabas ya quisiéramos tú y yo juntos nos vamos a cobrar en toda la vida lo que él cobraba en un año por asesorar al gobierno de Nuevo León al gobierno de Durango por refinanciar las deudas con los bancos y era asesoría trabajo intelectual trabajo intelectual relaciones y lo otro le dijo es que es mentira espérame ¿cómo va a ser mentira? si aquí están mis contratos con el gobierno de Nuevo León con el gobierno del municipio con y lo que había que probar era que yo mi servicio era intelectual entonces mi trabajo es intelectual pues no necesito tener una infraestructura objetiva material grande ok y esos asuntos son los que se pueden aclarar al contestar los requerimientos tenemos aquí algunas otras preguntas licenciado considera usted que los impuestos a las plataformas de comercio electrónico que comentábamos hace un momento perjudican en vez de incentivar las ventas electrónicas ahora que recién empieza a robustecerse las ventas por internet en México no tienen por qué al menos en teoría tributaria los impuestos tienen que ser neutros el problema es que nosotros queremos tener ingresos sin pagar impuestos entonces no de pronto también implica un cambio de chip claro es un cambio de mentalidad o sea es un cambio de mentalidad cualquier persona que nunca haya pagado nada el día que tienen que pagar es caro no no y es que honestamente se siente feo o sea cuando llega uno el este recibo de nómina y uno ve su dinerito y luego empiezas a bajarte y me quitaron tanto pues está feo no si por eso tú dices bueno yo quiero líquido tanto o sea lo de arriba a ver como le hacen pero que quede esto es como los jugadores de fútbol que se dejo un millón de dólares al año neto entonces el equipo tiene que ver cuál sería el número antes de impuestos ok pero en el sentido de que se espera que la persona pueda pueda declarar sus impuestos el hecho de que la plataforma lo retenga no tendría por qué pensando por qué afectarles no tendría por qué afectarles pensando en ese cambio de mentalidad que las personas debemos de tener para desarrollar la cultura fiscal y cultura de legalidad y esta pues cultura de contribuir y pagar los impuestos que son debidos darle al César lo que es el César así pues pasaje bíblico de pronto sí claro de pronto podría pues interferir pero es un asunto de mentalidad entonces se espera que nuestros emprendedores contemporáneos ya vengan con esa mentalidad es correcto de que pues es un hecho de que hay que contribuir y lo vamos haciendo ahí sí tenemos saludos también aprovechando la ocasión para Floro Antiveros y Elisa Mena que nos hizo esa pregunta Elisa entonces pues dependerá de la cultura fiscal que tenga el emprendedor y por sí misma no tiene que entorpecer este el asunto del desarrollo del comercio del emprendimiento online ok licenciado algunas consideraciones finales sobre el asunto de la de las operaciones inexistentes digo en principio no hacerlas esa es la regla con qué podríamos concluir este algunos puntos finales para nuestros espectadores es muy importante que si si estamos en el supuesto voy a reiterarlo aclaremos atendamos los requerimientos de autoridad contratemos a la persona indicada o démosle seguimiento si nuestro contador lo hace o el que lo haga y darle seguimiento y que cumpla en este caso de que me requieren y contesto a la autoridad me puedo volver a requerir oye ya me contestaste sabes qué la autoridad tiene 20 días para decirme dame más información y te da 10 días para que tú le contestes y luego te tiene que resolver siempre te tiene que resolver y son 50 días para que te resuelva si no te resuelve dentro del término legal equivaldría a que ya no puedo hacer nada y si lo hace pues tienes que defenderte ¿para qué? para desvirtuar eso si sabes qué se te pasó el tiempo es muy común que a las autoridades se les pase el tiempo es muy por el exceso de trabajo la verdad es muy común que no analicen todas las cosas bien o sea honestamente la autoridad pierde la mayoría de los casos no tenemos por qué tenerle miedo a defendernos no tenemos por qué tenerle miedo a contestar no tenemos por qué tenerle miedo a aclarar para hacer valer nuestros derechos en un chat del Instituto de Contadores en el que soy miembro invitado a veces dicen es que es caro es que no vale la pena el problema de es caro no vale la pena es un problema de legalidad o sea tampoco nosotros podemos permitir que el Estado sea ilegal que el Estado actúe indebidamente el Estado es el ejemplo del cumplimiento de la ley y a veces y desafortunadamente el Estado es como el niño que hace bullying si lo dejas lo vas a seguir haciendo si le das sus cachetadas lo vas a dejar de hacer y uno aunque es el gobernado tiene esa facultad tiene ese derecho para eso están los criminales eso para eso concluiríamos no muy bien pues excelente licenciado otra otra pregunta antes de antes de irnos preguntan aquí qué pasa si una persona ya como que les llegó el balde de agua fría algunos porque dice qué pasa si realiza actividades y nunca declaré digo esto es en el asunto de las declaraciones en general puedo acercarme al SAT o cuál sería el procedimiento para ponerme en regla el SAT tiene áreas de asistencia al contribuyente ahora se llaman administraciones desconcentradas de servicios al contribuyente ahí va así ellos te dicen que sí que no pero como quiera te puede acercar y siempre es buena una segunda opinión que algún contador te diga que sí que no por qué sí por qué no siempre es bueno y también medir el riesgo a lo mejor tu operación fue muy marginal no sé aunque es indebido tú 20 mil pesos de ingresos en un año difícilmente te van a revisar por algo así difícilmente o sea aquí también aunque a lo mejor suena un tanto cuanto inmoral hay que medir los riesgos hay que saber hay gente que dice oh es que alguien me pagó en efectivo y no lo declaró cuánto fue no sé 20 mil pesos pues qué compraste que pudiera llamar la atención no fuiste compraste la casa del tec no te hiciste un club de golf o sea pero pero sí sí es importante entonces también depende de la trascendencia del movimiento no estás dado de alta de repente te compras el Ferrari y te compras acciones y te compras un departamento en Cancún de esos de un millón de dólares pues a alguien le va a sonar de que no cuadre el numerito el millón de dólares para el carro el millón de dólares para el departamento entonces obvio que algo va a sonar raro y es muy probable que si te toquen la puerta ok tal vez la última pregunta dice aquí que es mejor heredar o traspasar supongo que están están preguntando por el comentario que hicimos sobre la herencia o del posible impuesto a la herencia pero aquí si te heredan de momento no hay impuestos más que algunos impuestos locales o algunos derechos que tienes que pagar ok no tenemos como tal en México un impuesto sobre la herencia específica no hay alguna vez lo hubo y lo derogaron hace muchos años lo derogaron hace un impuesto creo que los de los años 70 este lo que no puede mira si 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 en realidad se está refiriendo a una donación o a una herencia que es mejor con la traspasar supongo que es una donación yo creo que se refiere más que nada a una donación a un traspaso si 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 me dona un familiar en línea recta no hay problema si me dona cualquier familiar que no sea en línea recta si tengo un problema hacer ingreso y tendré que pagar impuestos ok por los ingresos este si me lo deja herencia cualquier persona ahí no arregla o sea tú y yo no somos familiares pero tú me dejas una herencia no pasa nada ahorita mientras no saquen ok habrá que estar pendiente habrá que estar pendiente entonces ahorita la herencia no es problema la donación tiene que cumplir con ciertos requisitos legales de acuerdo no pues muchas gracias licenciado por acompañarnos y compartir esta conversación tan tan relevante para nuestra vida como personas físicas y como humanos en esta tierra como gobernados del estado este y seguramente de estos temas seguiremos hablando en nuestros próximos episodios les agradezco por acompañarnos en esta transmisión y les invito a que pues nos sigan acompañando por ahí estén atentos estamos transmitiendo cada jueves a las 5 de la tarde y tendremos invitados muchos de ellos profesores de la carrera de derecho aquí en la universidad de montemorelos y bueno quédense con nosotros síganos ahí durante durante las semanas que estaremos muy contentos de disfrutar de su compañía hasta luego y 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 Gracias por ver el video.